Rebeca Mayelano Hoy Rebeca se retira de la competencia Rebeca hoy nos abandona, deja buscando una estrella y deja un amor, un respeto dentro de los compañeros Los miembros del jurado no sabían esta noticia, ya van a tener la oportunidad de compartir su opinión Pero nos deja porque a Rebeca la han llamado del concurso de dobles más importante de México Para que participe como la doble de Shakira Rebeca ha sido llamada por el canal Televisa de México Porque la vieron en Super Sábado Sensacional y nosotros nos sentimos orgullosos, felices De que este espacio haya servido para que una venezolana con el talento de Rebeca se proyecte a nivel internacional Y hoy en día tenga una puerta abierta en uno de los programas de concurso más importantes de habla hispana Al igual que buscando una estrella que se ve en muchísimas partes del mundo Pero bueno, decidió aceptar este reto Y yo quiero ahora sí a los miembros del jurado que brevemente, por favor Se despidan de esta maravillosa artista, esta mujer, este talento venezolano Gracias Venezuela Señor Cacela Bueno, fue una sorpresa para todos nosotros recibir esa noticia No sé cómo calificarla, ¿no? Fue nada para ti, mala para nosotros Porque hicimos todo un esfuerzo Porque igual nosotros formamos parte de ese crecimiento que tuviste sobre este escenario Somos responsables de alguna manera lo que te está llevando hacia México Y nos pone tristes porque nos estás abandonando Adelante Nelly Muchas gracias Bueno, te deseo Te deseo de verdad todo el éxito del mundo Prepárate porque los escenarios internacionales, que te lo digo yo, son mucho más difíciles que el nacional Porque nosotros por compatriotas siempre somos un poquitico más cariñosos Pero estoy segura que vas a llegar muy lejos Y de verdad lamento que nos hayas dejado Suerte Bueno, fíjate que el miembro del jurado que viene a continuación También nos lo quería quitar ese concurso Pero él dijo, no, yo me quedo en Venezuela, el mejor imitador de América Nos lo quería quitar México, pero dijo que no El moreno Michael Bueno, qué casualidad que estoy haciendo un mexicano Oye, quiero decirte algo Es una bendición de Dios La oportunidad que has tenido de estar acá en este escenario Que muchas gentes, muchas personas lo desean Estar allí Y crecer Y darse una ventana al mundo Y esta gente si te está llamando es porque eres muy buena De verdad te deseo lo mejor Que Dios te bendiga Y muchos hechos Profesor Euro Si no fuera guadalupano Y quisiera tanto a México Están pasados los mexicanos Porque se llevan al batacazo De esta temporada Solamente recuerda Que como Venezuela no hay mi amor Con todo el amor que tengo a México Y que un artista se debe siempre Al tamaño del compromiso Bueno Rebega que además A ver, voy por aquí Rebega que además Ratifica lo importante Que es el escenario de Super Sábado Sensacional para un artista Llegó aquí con un gran talento Pero ha tenido todo un equipo de producción El profesor Manolo La profesora Marjorie Que han enriquecido Han pulido Ese diamante Y que hoy Se nos va a México Porque le dijeron Te vienes o te vienes De verdad Fue una oferta muy tentadora Rebega Que te llevas de este escenario Bueno en primer lugar Buenas noches Venezuela Muchas gracias por Dejarme Por dejarme entrar En sus hogares Por un breve momento Pero les garantizo Que estaré mucho más tiempo Y desde México Representándolos Y con todo el amor A Benevisión Quiero agradecerles La oportunidad que me dieron Porque es invaluable Y nunca voy a olvidarlo Y les prometo Que regresaré Y espero que me abran las puertas Mira yo recuerdo Que cuando tú llegaste aquí Que hiciste el casting Había dos chaquilas Le mandamos un beso a la otra Que es una muchacha muy talentosa También de San Fernando de Apure Pero en ese momento Una de las acotaciones De los miembros del jurado Fue Estás como flojita Claro la voz era impresionante Ya Estás como flojita Y el profesor Eric Marchand Ha hecho un trabajo Increíble contigo Porque nos recordamos Un poquito Cómo ha sido el avance De Rebeca En este escenario Señor director Por favor Cuando usted quiera Para que te lo lleves El recuerdo Rebeca Mayelano Llega el momento Cómo Cares murallas La única cruz De las petallas No vuelve al golpe Existe miedo Y desde el polo Morte de fe Mueves alrededor Y la presión Se siente Cómo Espérense Cómo Almanos con todo Te acompañan a suerte Se ha venido Y se ha venido Porque esto es África ¿Ese fue el primer día? El primer día ¡Wow! Yo estaba Sumamente nerviosa Recuerdo Un saludo a los bailarines Que me acompañaron Me acompañaron ese día Una joven soñadora Perseverante Luchadora Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida La que necesidad de vida ¡Vamos! Y un día después Ven a dormir ¡Vamos! 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 Tanto su amor Tienes la cuenta Porque no lleno No sientes tonto Cuando al menos Piencias Salir Su personalidad La ha hecho ser una triunfadora Que nunca perdió su fe Bueno, ese es un recuerdito Rebeca Para que te lleve De todos nosotros Del escenario Pero Fíjate El equipo aquí El profesor Manolo Eric Allí Pendiente Todos Producción Siempre los amigos Pero Antes de esa formación Y de esa ayuda De esa oportunidad Que aquí se te dio Hay personas muy importantes Que te han dado oportunidad Durante toda la vida Y Rebeca No comenzó En el escenario Del Super Sábado Sensacional Se dio a conocer Y se convirtió En una estrella Por eso Este programa Se llama Buscando una estrella Pero ya la artista venía Mira para allá Mira el televisor ¿Quedes ahí? Ponga atención Hija Te deseo El mayor éxito del mundo En cada paso que des Allí estaré Siempre contigo Apoyándote Rebeca Sobrina Bella Sé constante Y sobre todo Valiente En esta nueva etapa De tu vida Te quiero Hija Aunque el camino Sea difícil El Señor mi Dios Te acompañará siempre Y mis bendiciones Estarán siempre A tu lado Te amo Hija ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están allí? ¿Quiénes están allí? Mi mamá Ajá Mi tía Mireya Ajá Que son mis dos mamás Que Ya va Pero es que no las identifico ¿Cuál es cuál? ¿Ella es? Aquí están las personas más importantes En la vida de Rebeca Nosotros hoy En Super Sábado Sensacional Quisimos darle este regalo Un regalo que viene desde el corazón Para una muchacha que ha sido una participante extraordinaria Oye Estuvo un poco complicado aquí A ver Cuénteme Bienvenida ¿Por qué llora? Bueno Es un momento bastante emocionante De verdad que sí Y además nos da mucha tristeza Alegría Son sentimientos encontrados Mi sobrina, hija Yo soy su mamatía ¿Tú fuiste quien le enseñó a cantar? No En realidad esa responsabilidad Se la debe a otra persona Que está por aquí también Ajá Pero bueno Estamos De verdad muy emocionados Muy conmovidos Sabíamos que esto iba a ser para ella muy duro Pero sabemos que También Ella va A desarrollarse muy bien El reto que va a afrontar Es bastante bueno para ella Y sabemos que lo va a hacer muy bien Va a triunfar Rebeca Cuéntame quiénes son Rapidito Brevemente Estas tres mujeres en tu vida ¿Quiénes son? Bueno primeramente Mi madre Es la señora Que me dio la vida Y que ha estado conmigo En los momentos más importantes Y Dios me la bendice siempre Ajá Mi tía Julia Mi tía Julia Que es un ejemplo a seguir para mí Y ella es cantante profesional también Como lo soy yo hoy en día Y ella me enseñó Ella me escuchaba Cantando Shakira Pegadita a un reproductor Ajá De cassette Ajá Y ella decía A mí me parece que esa muchacha tiene Tiene algo Tiene talento Tiene algo Yo creo que canta como la Shakira Sí Y bueno aquí estoy Donde conocí a Shakira Por cierto también Ok Tuve la oportunidad de venir en un En el año 2000 A ver a Shakira Aquí en este escenario Sí fue aquí Ok Y tu otra tía Y bueno por supuesto Mi tía Mireya Es mi madre Ella lo sabe Eh Como puedo resumir a mi tía Mireya Mi tía Mireya Es mi todo Mira Rebeca Ya después de esta sorpresa Esperamos que te haya gustado Este momento tan bonito Todos te vamos a extrañar Pero nos vamos a sentir felices Y cada vez que tengamos noticias de ti Vamos a sentirnos orgullosos Yo te quiero pedir disculpas Este No solo a ti Voy por aquí Te quiero pedir disculpas Ajá Colocarme por aquí Para aprovechar la oportunidad De estar aquí como en familia Yo le quiero pedir disculpas a tu papá Porque el papá de Rebeca Rebeca siempre me decía Antes de salir Leonardo Mayelano Mayelano Y yo el apellido siempre Ese apellido es italiano Es italiano Sí señor Tú hablas italiano Un poquito Poquito Ok Yo no parlo niente Pero Italia es un país maravilloso Hermosísimo Y desde aquí Bueno Quiero pedirle disculpas a tu papá ¿Cómo se llama tu papá? Roque Mayelano Roque Señor Roque Mayelano Por fin aprendí a decir su apellido El apellido de su hija De verdad perdóneme Yo no lo hacía adrede Rebeca siempre me traía el mensaje Mi papá que estás diciendo el apellido mal Y yo de verdad le quiero pedir disculpas En persona Por favor entra al estudio Ahora sí lo dije bien, Mayelano. Muy bien, muy bien. Másima constancia. Rebeca, aquí está tu familia, ahí están esas cámaras, ahora sí llegó el momento, ya ni más sorpresa. Le va a dar algo. No, que no te dejes, que tiene muchos compromisos pendientes. Pero quiero ahora que le regales unas palabras a toda Venezuela. Gracias Venezuela, de verdad, espero que haya entretenido y divertido sus noches. Es para lo que nací, lo entendí desde que tenía uso de razón. Y aquí estoy. Pues gracias a Benevisión, gracias a todo el equipo que está detrás de la producción de Buscando una Estrella. Gracias a los maquilladores, a la gente de vestuario, a nuestros jurados, a nuestros productores. Un fuerte abrazo y gracias, de verdad, de corazón. Y a los participantes que te van a estrellar mucho. Por favor, muchachos, acérquense, vengan todos para que despidan a Rebeca. Mis compinches. Tus compinches. Ahí están todos los participantes de este grupo. Despiden a Rebeca, a la familia, a nosotros. Tristes, pero felices. Algo contradictorio, pero así es. Rebeca se nos va. Otra artista que nace en este escenario. Otra estrella que nace en el escenario de los ídolos. Y en la próxima parte, más emociones en Buscando una Estrella. En la próxima parte, más emociones en Buscando una Estrella. En la próxima parte, más emociones en Buscando una Estrella.